Mi negrita linda Venga a bailar conmigo, venga a bailar conmigo pa'ca Virginia lloraba, su niño perdido Y yo lloro madre, si no estoy contigo Venga a bailar conmigo, venga a bailar conmigo pa'ca Bendita chica no seas tontita, ven que no puedo por ti me muero Venga a bailar conmigo, venga a bailar conmigo pa'ca Baila mi chacha samba 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 paga Baila mi chacha samba paga 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 Baila mi cheta samba pa' ti Baila mi cheta samba pa' ka